...como agravado denominada Los Trujillanos. Entre los detenidos figura el suboficial Jan Blas Canales, perteneciente a la comisaría de Florencia de Mora en Trujillo. ¿Cuál es el destino de la máquina? ¿Por dónde se dirigía usted, maestro? ¿A dónde se dirigía, maestro? Descarta que usted pertenece a esta banda. No, no, yo no les conozco. ¿Cómo lo contacta? Es dueño, ¿no? Lo contacta. ¿A dónde iba a llevar la máquina? ¿A dónde iba a llevar la maquinaria? ¿No? ¿No sabe? Según fuentes policiales, indicaron que los sujetos secuestraron al operador de una maquinaria pesada, maniatándole y así llevarse la retroexcavadora valorizada en 80 mil dólares. Supuestamente él agarró, comenzó a llamar al familiar, a la policía, todo para que le trataran de apoyar. Y gracias a Dios que sí nos han apoyado, le han volvido a rescatar la máquina, porque al chofer, al operador de la máquina, la han encontrado amarrado allá en este, por un árbol. ¿En dónde? Allá en Santa Rosa, en un árbol la han encontrado amarrado. ¿Y el operador estaba secuestrado? Secuestrado, ajá, prácticamente secuestrado, porque la dejó botado ahí con este, amarrado ahí, con un trapo rojo, sí. El acto delictivo fue alertado a los agentes policiales, quienes llegaron hasta la playa de Pimenté, logrando rescatar al operador y detener a cuatro personas, entre ellos, el efectivo policial.